tal que con norma 1 el tamaño del vector es 1 este conjunto de puntos es distinto porque las parejas ordenadas son distintas al conjunto de puntos en el plano tal que con la norma 2 que es la norma usual el tamaño es 1 ¿sale? esta, como la norma te mide el tamaño del vector equivalentemente te mide la distancia entre el punto y el neutro aditivo del espacio en este caso el origen ¿verdad? entonces, pues este conjunto es una circunferencia de radio 1 concentra en el origen pero con la norma 1 pero si tú lo dibujas, pues no se ve muy circunferencia ¿verdad? este es el conjunto rojo ¿vale? voy a poner A y A se ve así las parejas ordenadas que satisfacen la condición del conjunto A es este rumbo ¿sale? mientras que si tú te tomas el B que es el otro conjunto este es el A si vamos a empezar me preguntaron ¿qué onda con estos conjuntos que dibujamos el otro día? y que además aparecen en el video de las distintas normas ¿vieron? ¿viste el video? no, no, la verdad es que me confundí con el de la clase pensé que era el de la clase ya este y este es el verde es el conjunto B este es esta es una circunferencia en el sentido usual ¿verdad? ajá porque el conjunto de puntos verdes su distancia, el origen es la constante 1 siempre es 1 con la norma 1 mientras que el conjunto de puntos rojos son puntos que su distancia al origen medida con la norma 1 es siempre 1 o sea el tamaño de los vectores en rojo con la norma 1 es 1 entonces resulta confuso porque para nosotros es una circunferencia ajá es un lugar geométrico que se define a partir de la distancia entonces ¿qué es una circunferencia? es un conjunto de puntos que su distancia a un punto es fija es la misma pero ¿qué estamos encontrando? que ese lenguaje te resulta confuso cuando tú cambias la manera de medir los tamaños y por lo tanto las distancias entre los puntos del plano entonces el conjunto rojo si tú vives en un mundo donde la norma es 1 tu conjunto rojo es una circunferencia entre comillas ¿sale? y lo que estoy haciendo en este dibujo es comparar ambos conjuntos de parejas de puntos en el plano que satisfacen una condición y que satisfacen otra condición para que se note y sea claro que de veras cambia las cosas la geometría cambia cuando tú cambias de norma una parte de la geometría ¿sale? va gracias de nada profe este ¿y cómo sabe uno cómo graficar distintas normas? porque yo sé que cuando va aumentando la norma como que se va haciendo un cuadrado ¿no? pero no sé si haya como una función para saber cómo graficar por ejemplo a la norma 3 o sea graficarla bien sí porque en el plano tú tienes este por ejemplo la norma 1 ya no me detuve en esto porque me detuve aquí rápido pero la norma 1 del vector es el valor absoluto de la primera coordenada más el valor absoluto de la segunda coordenada y esto quieres que sea igual a 1 entonces tú puedes despejar a x2 en términos de x1 y ya te queda como que x2 está en función de x1 y graficas tu curva como en cálculo 1 y por eso te dan estos valores absolutos recorridos ok si lo probas porque aquí vas a tener dos casos cuando la segunda coordenada es positiva simplemente quitas el valor absoluto y te queda x2 y te va a quedar x2 es igual a 1 menos el valor absoluto de x1 entonces esa te va a dar esta curva y luego cuando x2 es negativa para quitar el valor absoluto tienes que poner menos x2 y te va a quedar que x2 es igual al valor absoluto de x1 menos 1 que es esta curva la gráfica de esta curva ¿se entendió? sí gracias de nada ¿sale? ¿dudas? igual porque vas a tener la raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado y si te acuerdas esa es la circunferencia normal ¿verdad? ¿Alexis? ¿sale? de nada bien este ya vieron como queda el conjunto le voy a llamar c en azul el conjunto de puntos en el plano tal que con la norma infinita ¿es uno? ¿ya vieron este conjunto? ¿vienen la guía? a ver es que en la guía viene un ejercicio sobre la norma 1 y la norma infinita pero no es hacer el dibujo, ¿no? no ah, ok, ya vi bueno y ya vieron cómo hacer este dibujito les va a quedar un cuadrado ya se me acabó el marcador este va a ser C ¿sale? ¿por qué? porque acuérdense que la norma infinita es el máximo de los valores absolutos de las coordenadas y como esto tiene que ser 1 el máximo de cada coordenada tiene que ser 1 ¿sale? entonces pues si el máximo de ambas coordenadas en valor absoluto tiene que ser 1 a fuerza una de las dos tiene que ser 1 entonces este lado de arriba son vectores cuyas coordenadas son algo 1 y si se pasan para acá ya la primera coordenada ya la primera coordenada es más grande que 1 o si se pasan para acá la primera coordenada en valor absoluto ya es mayor que 1 por eso solo es este trámite ¿verdad? y lo mismo para abajo y para cada uno de los lados ¿están de acuerdo? ¿se entiende por qué este conjunto es el cuadrado azul? ¿carlos? sí sale bien entonces lo que vimos lo clave ahorita de la clase anterior ¿pero se puede volver a explicar? ¿el por qué es un cuadrado? ¿o qué cosa? ¿puedes decirme cómo te llamas? ¿quién pregunta? perdón ¿cómo te llama? Karina Karina tu pregunta es ¿por qué es un cuadrado? ajá porque bueno como tomas el máximo de las dos ¿esto implica? bueno de X1 y X2 entonces déjame te pongo esto implica que o bien el valor absoluto de X2 es menor o igual que X1 y este es 1 si el máximo fuera la primer coordenada en valor absoluto y fuera 1 esta tiene que ser menor o igual o la primer coordenada en valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de X2 y este es 1 ¿estás de acuerdo? esto que te dice que la primer coordenada tiene que ser 1 o menos 1 ¿verdad? entonces quiere decir que estás sobre esta recta vertical o sobre esta recta vertical que pasa por 1 este es el 1 en este eje este es el 1 en este eje este es el 1 en este eje y este es el menos 1 en este eje ¿sale? entonces si la primer coordenada tiene que ser 1 menos 1 estás sobre esta recta vertical o sobre esta recta vertical pero la segunda coordenada en valor absoluto no puede ser más grande que 1 entonces tienes que estar aquí porque si la segunda coordenada te pasas para acá ya esto sería más grande que 1 y no se puede porque estás en el caso en que la primer coordenada en valor absoluto fue 1 para que te dé este máximo ¿está claro? ah ok ok ya gracias profesor y así para cada uno de los cuatro lados profe a mí se me quedó claro lo del cuadrado pero se perdone que regresemos pero es que lo del lo del rombo todavía no no me queda muy ajá o sea aquí tú tienes dos rojos sí tú tienes aquí dos reales entonces para que tú lo puedas graficar te conviene poner una de los dos reales en función de los otros dos entonces lo que te conviene es despejar la segunda coordenada para que puedas graficar como graficabas en cálculo 1 si tú despejas de aquí te va a quedar que el valor absoluto de x2 es igual a 1 menos el valor absoluto de x1 ¿estás de acuerdo Antonina? sí pero de aquí te salen dos casos el primer caso es cuando x2 es no negativo y entonces el valor absoluto es el mismo y esto te tiene que quedar 1 menos el valor absoluto de x1 pero si esto lo estás poniendo en función de esto esta es una función que ya sabes graficar de cálculo 1 es la variable dependiente es igual a 1 menos el valor absoluto de la variable independiente que es este de aquí ¿sale? sí el lado positivo ¿sale? sí, ya, ya y para la parte negativa te queda este de aquí sí ¿sale? sale, sale gracias por la voz sale te les mando la foto de este y profe ¿no hay algo así como una norma que vaya curvada de menos 1 a 1 como ese ejercicio que nos puso en una guía de cálculo 2 la cipo algo hipociclos? este o sea creo voy a preguntar porque no es que para poderles contestar fácil esa pregunta necesitamos ver cosas de topología porque luego luego si quieren a ver si recordamos este problemita o sea hay que checar que los conjuntos que les van quedando aquí tienen a ver si pueden no es muy pronto luego contesto esa pregunta anótala y después de que veamos conjuntos convexos me recuerdas la pregunta por favor ok profe vale bueno entonces esto es sobre las distintas normas ¿sale? que hay varias maneras de medir el tamaño de los vectores ahora este lo que habíamos visto es que en un espacio vectorial x el producto interior induce una norma y que la norma induce una métrica ¿sale? que le llamamos función de distancia ¿sale? y lo que argumentamos la vez pasada es que existen métricas o sea hay maneras de medir distancias entre dos elementos de un conjunto porque acuérdense que la función de distancia en el espacio métrico estas funciones se pueden definir en cualquier conjunto mientras que el producto interior y la norma solo en espacios vectoriales porque su definición usa las propiedades de espacio vectorial y estas funciones métricas las que miden distancias entre cualesquiera dos elementos de un conjunto cualquiera pues hay métricas raras que no provienen de una norma es decir en ese dado un conjunto con una métrica especial esa manera de medir distancias no necesariamente es compatible con una manera de medir tamaños de vectores de entrada pues porque el conjunto no necesariamente tiene que ser un espacio vectorial ¿sale? bien ahora la pregunta siguiente es si dada una manera de medir los tamaños en un espacio vectorial por fuerza tiene que existir un producto interior que te induce esta norma es decir si dada una manera de medir los tamaños de los vectores en un espacio vectorial si eso te induce una manera de medir los ángulos en ese conjunto con esa norma de manera que sea compatible esa manera de medir los ángulos con esa manera de medir los tamaños y resulta que tampoco se vale hay normas que no provienen de un producto interior es decir hay maneras de medir tamaños de vectores de escoger que los vectores en un espacio vectorial tengan cierto valor y eso y ciertas normas van a ser incompatibles con la existencia de un producto interior que corresponda con esa manera de medir los tamaños de los vectores ¿se entendió? ¿cómo ves Carlos? ¿ya funciona tu micrófono? ¿y como que norma podría ser un ejemplo de eso? la norma 1 ahorita voy a anunciar un teorema primero voy a definir una cosa sea x un espacio vectorial x es euclidiano o euclidia si x tiene un producto interior porque cuando en un espacio vectorial se le define un producto interior eso te induce una norma y estas dos cosas bueno la norma te induce una manera de medir distancias entre los elementos del espacio vectorial y estas tres cosas te dan la geometría euclidiana que ya conocen en ese a la hora que en un espacio en un conjunto en abstracto le meten un producto interior adquiere esas propiedades de la geometría euclidiana que loco ¿no? porque también sale la hiperbólica la proyectiva y esas ¿no? ajá porque tienen este el no la geometría proyectiva y eso es para mí esos son no euclidianas ¿no? ah exactamente ¿sale? este aquí una vez que tú le metes el producto interior al espacio vectorial en abstracto se está cumpliendo el teorema de Pitágoras y etcétera ¿sale? va bien ahora este hay un teorema que es la ley del paralelogramo que dice lo siguiente sea x un espacio vectorial normado x es euclidiano o sea va a tener un producto interior si solo si se cumple que la siguiente ecuación de la de la de la norma ¿se sabe en la ley del paralelogramo? no es como una aplicación del teorema de Pitágoras que les cumple en la geometría euclidiana les cumple esta identidad que para todo x y y en el espacio vectorial la norma de x al cuadrado me faltó dos veces la norma de x al cuadrado más dos veces la norma de y al cuadrado tiene que ser igual a la norma de la suma al cuadrado más la norma del ay perdón x y y más la norma de la diferencia al cuadrado geométricamente de dónde venía esto si si la habían visto en geometría no si profesor puede subir un poco la hoja por favor les voy a mandar la foto espérame ok gracias entonces cuando la norma proviene de un producto interior cuando esa norma cumple esta propiedad geométrica en el espacio vectorial cuál es la interpretación geométrica de esta identidad si la vieron en geometría lo que les dice es que en todo paralelogramo ustedes toman aquí el vector x y y entonces el vector suma les da este de aquí este es x más y este de aquí por cómo sumamos los vectores en el plano pues aquí te formó el paralelogramo entonces el vector de aquí esta diagonal del paralelogramo es este vector suma mientras que el vector diferencia es la otra diagonal ¿sale? y que les dice que si ustedes forman un cuadrado con cada uno de los lados del paralelogramo y lo suman esa suma les tiene que quedar esa área esa área o sea si ustedes forman cuadrados con cada uno de los lados del paralelogramo y ven sus áreas sumen todas esas áreas eso de ahí esa suma de los de las áreas de los cuatro cuadrados son es este número ¿por qué? porque el paralelogramo pues tiene dos lados iguales estos dos cuadrados corresponden a esta área tienen esta área y los cuadrados del lado de abajo y de arriba sus áreas tienen este valor mientras que de este lado aparece el cuadrado de el vector suma que es un cuadrado formado con el lado rojo o sea con este vector rojo entonces el área de este cuadrado rojo le suman el área del cuadrado verde que va a aparecer aquí y la suma de estas dos áreas les va a dar este la suma de los cuatro cuadrados de las áreas de los cuatro cuadrados de los lados ah que ya ya habían visto esto con Yadira no es que sí fue como de las primeras clases y nos dio nos dio la ley del paralelogramo y esa justamente esa como intuición geométrica o esa figurita que está haciendo también ella nos la señaló y nos puso ahí que la suma de los vectores ahí ve o sea más o menos si nos ha quedado como una noción bueno ¿ya quedó claro? sí ok entonces fíjense ejemplo bueno observación la norma dos cumple la ley del paralelogramo que esto fue lo que vieron con Yadira ¿no? y que lo han visto en los cursos de de geometría ¿está clara esta observación? ¿carlas? sí sí bien ahora ejemplo bueno la siguiente observación la pregunta ¿la norma uno la cumple? entonces pues vamos a sustituir entonces la pregunta es si dos veces la norma la norma de un vector X pero la norma uno más dos veces la norma de otro vector Y con la norma uno es igual esa es la pregunta a la norma del vector X más Y pero la norma uno más la norma del vector diferencia al cuadrado ¿verdad? con norma uno y esto pasa así solo así ¿qué Carlos? ¿quién es la norma uno? es la suma de esos valores absolutos ¿no? ajá entonces te queda a con el cuadrado ¿no? sí sí ¿sale? entonces el valor absoluto de X uno más el valor absoluto de X dos al cuadrado más dos veces dime ¿Carlos? perdón me salí por accidente sí puedes hablar bien ¿verdad? no hay problema sí bien más dos veces más dos veces valor absoluto de Y uno más valor absoluto de Y dos todo el cuadrado ajá y esto vamos a desarrollarlo y luego vemos si es igual a lo otro ok ¿esto qué es igual? a dos X uno al cuadrado más cuatro X uno X dos al cuadrado más dos X dos al cuadrado y básicamente han algo para Y ¿no? este es encuadrado ¿no? ah sí 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 encuadrado lo del medio ¿vale? y lo mismo para las Y ¿verdad? sí bueno dos Y uno al cuadrado más cuatro veces Y 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 absoluto más dos veces Y 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 ve viendo qué va a quedar del otro lado Y del otro lado ¿a qué es igual la norma de X más Y al cuadrado? Eso es Ajá Valor absoluto de X uno más Y uno y si quieres bueno lo pongo así X uno hay X uno más Y uno más X dos más Y dos todo al cuadrado ¿no? Sí Ah no lo puse mal Pero los valores absolutos de medio Esto es igual a la primer coordenada del vector suma en valor absoluto es X uno más Y uno Así así mero más X dos X dos más Y dos Y todo esto al cuadrado Sí Más X valor absoluto de X uno menos Y uno Ajá Más valor absoluto de X dos menos Y dos Ajá Y todo al cuadrado ¿Y esto qué es igual? Pues X uno más Y uno al cuadrado Ajá Más dos X uno más Y uno por X dos más Y dos Ajá Más X dos más Y dos al cuadrado Ajá Y lo mismo pero con menos Ajá ¿Qué notas de aquí? Fíjate en lo otro que teníamos Las voy a poner aquí a ver si se alcanzan a ver las dos A ver Veamos detenidamente a lo que hemos llegado ¿Hay algo que podemos cancelar de un lado y del otro? Quizás si factorizamos de algún lado si salga algo más claro ¿No? Si factorizamos ¿Pero qué podríamos factorizar? Ah no sé Se ve complicado ¿No? Sí No sé si van notando que los términos se ven muy diferentes ¿Sabe? Creo que no se puede eliminar nada No Así no Pero yo les sugiero que tomen algunos valores a ver si se les ocurre encontrar algunos valores para las coordenadas de los vectores en donde se dé la desigualdad O sea ¿Se intuyen que esto no va a ser igual siempre este número a este número? ¿Se ve? O sea intuitivamente a lo mejor no con claridad pero es que los términos son distintos Eso entonces dice que esa cosa no es euclidiano ¿no profe? Ajá O sea esta norma no proviene de un producto interior pero quiero que se convenzan y traten de pensar en valores de x1 de x2 de y1 y de y2 en donde se dé la desigualdad Si tomamos x1 igual a 1 igual a x2 y y1 igual a menos 1 igual a y2 yo creo que ahí se cancelarían unos ¿no? A ver vamos a ver déjame agarrar una hoja ¿Me puedes decir? x que x básicamente sea 1,1 x1,1 este es x Ajá 1,1 y y-1 como menos 1 A ver entonces este si la segunda coordenada ¿Me dijiste aquí x1 o 1? 1 1 1 Entonces borro esta x y pongo aquí 1 Bueno entonces este ¿Qué queda de un lado? ¿Qué queda de este lado? De este lado queda 2 al cuadrado por 2 No sé si le vas a no sé si hiciste la cuenta y le vayas a atinar porque pensé que me ibas a decir alguna coordenada con cero También podría ser supongo pero es que con cero sentí que se me iba como que a cancelar todo y iba a quedar igual pero a lo mejor también sale También puede ser sí, también hay que tener cuidado con eso Bueno, vamos a tratar de hacer la cuenta a ver de este lado de la igualdad del lado izquierdo del lado izquierdo de la igualdad que he escrito Es lo malo de no tener pisarón que cuesta más trabajo seguir este tipo de cuentas Bueno, entonces este es un 2 al cuadrado 4 por 2 8 más 8 16 Sí Da 16 Y del lado derecho ¿Qué da? 2 más 4 más 2 más 2 más 4 más 2 Creo que también Es que cuando lo sumas te da el vector cero ¿no? Porque si me los dijiste así ¿no? Ajá Uno es menos el otro Entonces cuando lo sumas te da el vector cero Exacto Y cuando tomas la diferencia te da dos veces el mismo ¿no? O sea te da 2,2 ¿Y cuál es el tamaño en norma 1 del vector 2,2? Te queda 4 al cuadrado ¿Sí? A ver El vector diferencia X menos Y es el 2,2 ¿Están de acuerdo? ¿Y cuál es la norma de el vector diferencia en norma 1 al cuadrado? Esto es este ¿Y cuál es la suma? 3,4 16 ¿No? Al cuadrado te quedó 16 ¿Ya viste? Ah ¿Dónde está el problema? Que al dar al haberlos dado colineales ¿Cómo te queda tu paralelogramo? ¿Cómo que se tu paralelogramo quedó una una línea ¿No? ¿Sale? Entonces si tu norma no viene de un producto interior qué bueno que me diste este ejemplo Ahí voy Mauricio O sea fíjate nosotros queremos ver si se cumple esta igualdad ¿Te acuerdas Mauricio y Cristian? Esta es la igualdad que queremos checar ¿Sale? Ahora este desarrollamos ambas igualdades y salieron un montón de términos pues hacia primera instancia se ve difícil que se dé la igualdad siempre entonces yo les sugerí que me den valores particulares para ver si podemos encontrar un par de vectores en donde la igualdad no se dé donde se dé la desigualdad Entonces su compañero me dio estos dos vectores ¿Cuál es el problema? Que estos dos vectores son colineales Entonces su paralelogramo no es realmente un paralelogramo sino es una rayita ¿Sale? ¿Pero que 16 pero no es 8? No No, porque el valor absoluto de esta coordenada es la norma 1 ¿Esto cómo es? Es el cuadrado del valor absoluto de la primera coordenada que es 2 más el valor absoluto de la segunda coordenada que es 2 Esto te da 4 y al cuadrado te da 16 No estás en norma 2 ¿Eh? ¿Sale? La norma 2 sí es 8 Sí, bueno pero el otro lado también te va a quedar 8 porque bueno o lo que te dé ¿Sale? Entonces lo que pongan atención ¿Eh? porque aquí se nota sale a relucir lo que les he tratado de explicar Este ¿Por qué el ejemplo no iba a funcionar? Al darme dos vectores colineales realmente no no digo si los vectores tienen un ángulo entre ellos ¿Sale? Pero para que se dé esta identidad los ángulos que ¿Cómo se prueba esa igualdad? Los ángulos que aparecen aquí es importante la congruencia de los triángulos que aparecen aquí ¿Sale? Pero cuando este paralelogramo no les queda así un paralelogramo sino todo aplastado todos esos ángulos de adentro se pierden ¿Sale? Entonces vamos a tratar de facilitarlo si con checando que alguna de las coordenadas por ejemplo sea cero ¿No? O algo así Si por ejemplo el uno cero y el cero uno ese creo que si sale Vamos con el siguiente intento Este no funcionó Entonces ahora nuevo intento X que sea ¿Quién? Cero uno Cero uno ¿Y? Uno cero Eso me va a dar un cuadrado profe Ajá ¿Y vamos a ver? Así es Ah, está más fácil a ver Bueno Entonces vamos a sustituir ¿Qué queda del lado izquierdo de la igualdad? Queda dos más dos igual a cuatro Entonces aquí queda el primero es este cero este Ah, sí este cero este es uno Entonces uno al cuadrado es uno por dos dos y este es parecido ¿No? Este es uno este cero uno más cero es uno al cuadrado es uno por dos dos más el dos que llevaba cuatro ¿Y el lado derecho qué queda? Según yo queda ocho A ver vamos a ver Este Entonces ¿Cuál es el vector suma? x más y pues el uno uno ¿Sale? ¿Cuál es el tamaño del uno uno en norma uno? Es al cuadrado Al cuadrado es cuatro Es cuatro ¿No? Ajá ¿Y cuál es el vector diferencia? Es menos uno cero No menos uno coma uno ¿Verdad? Ajá Es cero al cuadrado Y el y el tamaño ¿Cuánto va a ser en norma uno? Es el mismo ¿No? Porque en valores absolutos las coordenadas son iguales Sí Cuatro Entonces el lado derecho quedó ocho y ya fue distinto Entonces no sufriría ¿No? La norma por lo tanto la norma uno no cumple la ley del paralelogramo Ahorita les debo cuántas fotos Estas ya se las mandé ¿No? Este se los mandé aunque creo que ni lo usamos Para que se dieran cuenta que iba a salir diferente ¿Qué pasó? Se las mando por si acaso para que tengan ahí el desarrollo sale Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes miden en R2 los tamaños de los vectores con la norma uno no va a haber un producto interior compatible con esta norma y se pierde la estructura de los ángulos ¿Sale? Entre los vectores ¿Quedó claro? De hecho se puede probar lo siguiente ¿Ya les había definido la norma P? No recuerdo creo que no la norma P es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de cada coordenada elevada a la P y luego sacan la raíz pésima siento que esto ya lo había escrito es la norma P en RN déjenme cambiar de marcador porque ya casi no se ve bien entonces se puede probar se puede probar que la norma P cumple la ley del paralelogramo si solo si la P es 2 o sea que que bueno que desde los griegos medían los tamaños como los medían porque si no no les hubiera salido la geometría euclidiana qué loco ¿no? ¿sale? entonces ¿qué tiene de especial la norma usual? que es la única de estas ¿verdad? es la única compatible con con un producto interior de estas ¿eh? de estas ¿verdad? ¿por qué digo eso? ¿qué pasó? no, nada que sí todo bien ¿por qué digo de estas normas? entonces nada más antes de seguir con con otra cosa ¿qué esto qué nos dice? por lo tanto hay normas que no son compatibles con un producto interior y claro me pueden decir oye pero no has demostrado ese teorema de la ley del paralelogramo déjenles mando esta foto a ver déjenme regresar a la hojita de la ley del paralelogramo mira vean para la ida si ustedes tienen en x un producto interior y por eso es eutriano la norma inducida que es la raíz de x punto x si ustedes usan esa norma con las propiedades del producto interior les va a dar esta igualdad por los productos notables porque fíjense si lo ven con el producto interior les va a quedar x más y punto x más y que les queda x punto x más dos veces x punto y más y punto y más x punto x o sea dos veces x punto x menos dos veces x punto y que se cancela con el doble producto de x punto y aquí más y punto y que con el de aquí les da el dos veces y punto y si se cancela o sea que si ven que la ida es trivial con las propiedades del producto interior carlos todos alguien alguien escuché con duda eres era carlos o quien no ok el regreso es más complicado porque en el regreso lo que hay que hacer es proponer un producto interior sale entonces lo voy a escribir en otra boca para la demostración del teorema de la ley del paralelogramo la ida es inmediata de las propiedades del producto interior para el regreso para el regreso hay que definir que el producto interior de x con y va a ser un cuarto de la norma de x más y al cuadrado menos la norma de la diferencia al cuadrado si ustedes definen así un producto interior con una norma que cumpla la ley del paralelogramo esto de veras les va a cumplir las propiedades del producto interior no no lola lo que se tienen que aprender es a saber usar las propiedades del producto interior y la ida si si te quedó claro la ida lola porque eso si ya quisiera que ya lo vieran digo lo puedo escribir todo pero me pareció ya que hemos hecho varias veces cuentas parecidas si no ustedes hagan la ida escriban la ida de este teorema porque eso si les tiene que salir con las propiedades del producto interior y el regreso es un buen ejercicio para que demuestren que esta función es un producto interior que cumple las propiedades del producto interior y van a para poderlo probar van a usar que esta norma cumple la ley del paralelogramo para poderlo probar ¿está claro? no entiendo el regreso porque yo he definido un cuarto del producto interior para que te quede que esto es un producto interior esta es la función que tienes que elegir ¿se entiende? o sea si tú no tuvieras esta pista tú tendrías que buscar nada más de saber esta igualdad Antonio ¿no? ¿cómo definir un producto interior? y pues eso está difícil ¿sale? pero ya hint no busques funciones raras revisa que esta es una función que cumple las propiedades para que efectivamente esta función sea un producto interior ¿sale? según yo aquí es menos a menos a menos que me haya equivocado en mi apunte aquí menos y menos profe ¿sale? ¿y cómo definiendo ese producto interior y probando que sí que sí cumple las propiedades se puede demostrar el regreso ajá porque para que tú puedas probar que esto es un producto interior para que lo puedas hacer vas a necesitar esta igualdad ¿sale? si quieren lo hacemos de ejercicio el sábado porque ahorita no me quiero detener más en esto pero es un buen ejercicio para ustedes que prueben que esto es un producto interior con una norma que cumple esta igualdad en abstracto ¿sale? en un espacio vectorial cualquiera con una norma que cumpla esta identidad profe ahí dice un cuarto punto ¿todo eso? esto es un rato es un cuarto por todo esto ¿sale? profe ¿el signo es menos o más? perdón menos aquí y menos aquí ajá ¿por qué el espacio es más? pensé que era un punto sin alfa ah no es menos menos es la diferencia de los cuadrados de las diagonales del paralelogramo profe ¿por qué es un cuarto? para que te dé la cuenta de producto interior cuando hagan el ejercicio se van a dar cuenta por qué tiene que ser así la función entonces ¿les parece bien si lo intentan y si no lo revisamos el sábado? ¿entienden el ejercicio? ¿qué tienen que hacer? bien entonces esto ¿esto qué nos dice? este o sea conclusión de lo que hemos discutido hoy ¿qué foto les debo? ¿estas ya se manda? ya esta no ¿verdad? no falta esa ok bueno me queda un cachito a ver si me cabe algo más entonces conclusión de lo que hemos estado discutiendo el lunes y hoy en un espacio vectorial el producto interior bueno ya habíamos visto de antes que con el producto interior se define una norma vimos hace poco que una norma te da una métrica es decir una función que se llama producto interior es una función que en tu espacio vectorial te ayuda a definir el ángulo entre los vectores y el tamaño de los vectores y esto a su vez se define una manera de medir la distancia entre dos vectores del espacio ahora si ustedes tienen un espacio vectorial cualquiera con una métrica rara esa métrica hay métricas donde no provienen de una norma y por aparte hay espacios vectoriales con normas raras que no provienen de productos interiores lo que les está diciendo estos no regresos es que son tres conceptos distintos por eso es importante esta discusión la métrica discreta no proviene de una norma la norma 1 en R2 no proviene de un producto interior ¿sale? quedó más claro lo de la norma 1 no proviene del producto interior pero lo de la métrica discreta no proviene de una norma todavía o sea ¿no sabes por qué la métrica discreta no viene de un producto interior? no de una norma ¿no? perdón ¿una norma? mira fíjate consideren a R con la métrica discreta ¿sale? ¿a qué me estoy refiriendo a R? pues tú tómate los números que son de la forma un entero punto A1 A2 etcétera y lo que tiene son dígitos aquí A es un entero y A I es un dígito ¿sale? ¿Antonino? sí bien entonces medir las distancias en este conjunto con la métrica discreta es muy fácil porque es cero si son iguales si tú tomas dos números en el sistema decimal y si son iguales pues la distancia es cero y si son distintos la distancia es uno ¿te quedó claro? sí por la definición ¿sale? bien ahora cualquier toma una norma en R una norma cualquiera ¿sale? toma un real distinto de cero entonces la norma de x es distinta de cero ¿verdad? sí porque pues x es distinta ¿verdad? sí entonces la norma de lambda veces x ¿cuánto va a ser? el valor absoluto de lambda por la norma de x ¿sale? ¿sale? distinto de cero tú puedes elegir un lambda que tú quieras para que esto sea el real que tú quieras fíjate ¿sí se entendió eso Antonio? o sea aquí yo puedo volverlo en un espacio vectorial con una norma si tu espacio vectorial tiene un elemento distinto del neutro aditivo con que tenga uno distinto ya va a haber una infinidad de vectores cuyos tamaños fíjate si tú te fijas en este conjunto de valores ¿cuántos tamaños distintos tienes al correr lambda en R? una infinidad ¿no? una infinidad pero esto te da los reales positivos y el cero ¿lo ves? entonces cuando tu espacio vectorial tiene un elemento distinto del neutro aditivo automáticamente hay una infinidad de vectores ¿lo ves? sí entonces eso te va a llevar a que tú vas a poder encontrar dos elementos de este conjunto tal que su distancia entre ellos es cualquier distancia que tú quieras pues porque esta es la distancia al cero ¿lo ves? pero con la métrica discreta solo tienes dos valores posibles para para la distancia entre dos vectores es cero o es uno eso quiere decir que esta manera de medir las distancias los tamaños de los vectores no puede ser compatible con la métrica discreta ¿se entendió? ¿Antonio? sí porque fíjate la métrica discreta solo te da dos posibles valores de distancia entre dos elementos del conjunto o la distancia es cero o la distancia es uno pero fíjate en este ejemplo la distancia del vector lambda x al cero que es esta norma esa distancia es cualquier real que tú quieras positivo o cero sí no puede ser compatible sí ya ya me quedo más claro la norma en un espacio vectorial no trivial te va a dar una infinidad de valores siempre mientras que la métrica discreta solo te da dos valores posibles eso hace que no sean compatibles las funciones para que la norma te induzca esa métrica esa métrica no puede venir de ninguna norma ¿está claro? sí ya porque siendo la norma pues si viene una norma me daría una infinidad de valores y no solo dos ¿no? así ok bien entonces esperen por mandarles esta última bien entonces este diagrama de aquí ¿ya está claro? sí dudas de esto nosotros probamos en clase que todo producto interior induce una norma que toda norma induce una métrica y ya dimos los ejemplos de por qué no se valen los regresos de por qué hay métricas que no vienen de normas y por qué hay normas que no vienen de productos interiores no he hecho los detalles de todas las demostraciones porque no no digo si nos da tiempo el sábado completamos algunas cosas que hemos hecho pero ya está casi todo pero lo más importante es esto y por qué se los doy por qué me tomo el tiempo ya esta es la segunda clase invertida en esta discusión por qué lo hacemos para que les quede claro que de veras aunque esta función induce una de estas y aunque esta función induce una de estas son propiedades distintas entonces en cálculo no ¿cuál es el más difícil profe? van a ver que hacia el final del curso no 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 este esto esto es difícil pero no es el más difícil lamento decirles ¿sale? pero la ventaja es que yo lo único que necesito para el curso es que a ustedes les quede claro este diagramita si no les quedan claro todos los detalles de por qué y por qué no se angustien ¿sale? para este tema ya les insistí ¿qué si se tienen que saber para el examen? definición de espacio vectorial definición de producto interior definición de norma definición de métrica y saber utilizar esas propiedades para demostrar otras propiedades eso por un lado y por otro saber utilizar esas herramientas para describir rectas y planos ¿sale? y hacer cosas de geometría en el plano en R3 cuando vaya a ser falso pero la guía si ustedes se fijan el grueso de sus ejercicios no están en este nivel de abstracción ¿sale? solo lo que necesito es que les quede claro que de veras estas tres funciones son cualitativamente distintas están relacionadas por estas porque esta con esta induces una de estas y con esta induces una de estas pero no al revés Zaira déjame leer cuando dices que tienes un espacio vectorial normado solo sabes que tiene norma a menos que te diga que cumple la ley del paralelogramo sabes que viene de un producto interior si no dice no sabes ¿sale? ahora bueno ya eso fue entre lo que les estuve dando así de sopetón el lunes y lo que discutimos ahorita con más calmita ya es como lo que ahorita voy a tratar de regresar a Rn a lo más concreto ¿sale? entonces en cálculo 3 y 4 en general usaremos solamente el producto interior usual la norma usual y la métrica usual ¿sale? ¿sale? entonces nos dio un pequeño adelanto ¿no? ¿para qué se los di? porque lo que quiero que les quede claro es que si ustedes quieren probar un teorema algo que tenga que ver con ángulos van a tener que usar el producto interior porque con la pura métrica no te va a salir esta herramienta es para otra cosa es decir esto es como si fuera tu taladro y esto como si fuera tu flexómetro y pues hay cosas que puedes hacer con el taladro que no puedes hacer con el flexómetro y viceversa ¿verdad? ¿vale? una regla pues oigan este no te sientas mal David me dio mucha risa tu pregunta está bien eso entonces si a lo largo del curso necesitan demostrar algo que tenga que ver con ángulos de algún lado va a salir lo del producto interior ya sea presentado con normas pero si quieren usar ángulos a fuerza va a tener que salir el producto interior ¿sale? si ustedes van a probar algo que es independiente de los ángulos como la continuidad de las funciones con la norma puede ser suficiente pero acuérdense por lo que les dije ahora que voy a profundizar esa cuestión en el tema de topología les he platicado que en los espacios vectoriales no importa qué norma uses las funciones entre esos espacios vectoriales no va a cambiar su continuidad eso quiere decir que realmente para esa parte de lo que se vaya a trabajar lo importante es la métrica ¿vale? entonces la norma es cuando sea relevante el tamaño del vector pues ahí vas a usar la norma resulta confuso porque la norma al final de cuentas en rn es la distancia del vector al vector cero por eso estas dos generan más confusión porque estas dos se parecen más pero en cierto sentido la diferencia entre estas es muy grande en general ¿sale? entonces este va a haber veces en donde yo para probar algunas cosas si solo voy a usar la distancia entre vectores no voy a poner la raíz cuadrada de todo ese chorizo porque es escribir mucho ¿sale? habrá cosas que sí dependen de las funciones particulares que estemos usando eso ya lo irán viendo no sé ahorita no se angustien ahorita solo les quiero como mostrar un panorama de a qué nos vamos a ir enfrentando hacia adelante hacia adelante vamos a tener que saber utilizar estas tres herramientas ¿y qué pasa? pues que cuando vas empezando a usar estas herramientas es común que al principio no tengas te cueste mucho trabajo tener una intuición de cuándo usar esta herramienta cuándo usar esta herramienta y cuándo usar esta herramienta entonces toda esta discusión es para sembrar algunas ideas que eventualmente les ayude a desarrollar la intuición que les permita usar de mejor manera estas tres herramientas ¿está claro? sí bien sale ¿quién sigue de Carlos? ahora ¿quién sigue de Carlos? ¿quién seguía? por favor no se tarden acuérdense que cuando alguien está participando tiene que estar atenta la persona que sigue ¿te toca Cristian o ya habías participado? Cristian Castillo yo ya había participado ok Cristian García solo escuché el ruido de Cristian García perdón yo también yo también ya participé ok Cristóbal también ya participé el ruido ok entonces dices que hasta ya todos hasta dice Esteban que hasta Esteban no falta Diana ¿no? va el va el Esteban sí Diana ya te tocó Diana no recuerdo que te haya tocado ok está bien ah sí ya me acordé ya me acordé tienes razón ¿sí faltas Diana? bueno ya ok ¿tienes micrófono? bueno ajá sí exactamente eso estoy revuelto con lo del sábado ok no te preocupes pregunta 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 quieren que les este esquema es suficiente o les hago un dibujito con burbujitas de conjuntos burbujitas ok sale entonces ¿a qué se refiere con lo de burbujitas? no era lo que había hecho de que en un conjunto bueno en el espacio vectorial estaba contenido el producto interior eso eso aquí tenemos aquí tenemos los conjuntos o bueno los espacios métricos que con la métrica discreta cualquier conjunto es un espacio métrico ¿vale? luego no todos los conjuntos son espacios vectoriales porque para los espacios vectoriales algunos conjuntos si puedes definir una suma y un producto por escalares ¿vale? entonces de todos los conjuntos de todos los espacios métricos algunos son espacios vectoriales ¿vale? ahora hay espacios vectoriales si son de dimensión finita siempre se puede definir una norma pero hay espacios vectoriales de dimensión infinita que no se puede entonces como subconjunto propio están los normados ¿vale? porque claro todo espacio normado tiene que ser de entrada un espacio vectorial pero hay espacios vectoriales de dimensión infinita en donde no se puede definir una norma eso es breviario cultural obviamente no tiene que ver ni con su guía ni con su examen es breviario cultural ¿vale? en otros cursos si les interesan los espacios vectoriales abordarán esas discusiones ¿vale? nada más como duda como qué tipo de espacios de dimensión infinita bueno ahorita les voy a dar ejemplos de otros espacios vectoriales de dimensión infinita aunque en eso sí se puede definir norma ahorita los vamos a ver o sea ya lo que sigue es este casi que breviario cultural este diagrama sí es importante que lo tengan presente para que les ayude a ir este evitar para que con la idea de que les ayude este diagrama a hacerse menos bolas en un futuro cuando vayamos usando estas tres herramientas para eso es este diagrama y este diagrama lo estoy rehaciendo con este esquema de conjuntos este dibujados así ¿verdad? ahora los espacios vectoriales con producto interior como el producto interior siempre induce una norma pues voy a considerar que todos los espacios vectoriales con producto interior tienen norma porque siempre se puede dar una norma con ese producto interior ¿sale? entonces este esquema que estoy viendo aquí es como una cebolla es una cebolla de estructuras esto en particular lo pueden ver Rn lo pueden ver así como un conjunto con distintas capas en su estructura la de métrica la de espacio vectorial la de norma y la de producto interior ¿y por qué van así las capas? porque el producto interior induce una norma la norma tanto el producto interior como la norma tienen que caber dentro de una estructura de espacio vectorial y todo esto cabe dentro de la estructura de espacio métrico que es lo más general ¿se entendió? así es ya ven porque hay lágrimas entonces una manera de pensar Rn es un conjunto con estos niveles de estructuras ¿sale? es como una visualización espero que les resulte útil esta visualización les mando la foto yo sé que de toda esta discusión general va a haber dudas yo les sugiero que se concentren en los ejercicios de la guía que son ejercicios más aterrizados la mayoría acabando las dudas sobre la guía podemos retomar dudas que surjan a partir de la discusión general la otra vez por ejemplo alguien me preguntaba que cómo se pueden inventar otras normas y ya viste que inventando productos interiores puedes inventar normas ¿sale? es una manera ¿ok? bueno sigo con el breviario cultural ¿les parece bien? está claro por qué le digo breviario cultural ¿verdad? es sólo para darles un panorama de las cosas que se trabajan en matemáticas no sólo por saber de matemáticas en general sino porque les ayuda a ir acomodando como el el si como la estas estructuras que les estoy diciendo nos ayuda a acomodar muchos conjuntos entonces ejemplos de otros espacios métricos perdón vectoriales uno la clase de funciones continuas reales del intervalo cerrado a r ¿sale? ya habíamos comentado que es un espacio vectorial ¿se acuerdan? pero ahora el ejemplo que les voy a dar es el del producto interior por demostrar no sé si lo voy a hacer ahorita que la integral de a b de f por g es un producto interior ¿cómo ven? ¿sale? esto les induce una norma y esto les induce una métrica ¿verdad? ¿sale? luego ¿qué induce ¿qué norma queda inducida con este producto interior? entonces la integral en ab de f por f que es igual a la integral en ab de f al cuadrado es la norma en este espacio inducida por este producto interior ¿sale? ejemplo tomen la función identidad en el cero uno ¿cuál es la norma con esta norma? le voy a poner norma de la integral ¿cuál es la norma de la identidad de esta función con la integral? pues les queda la integral en el cero uno de x por x que es x cuadrada ¿y cuánto es eso? ¿cuál es la integral de x cuadrada en el cero uno? ¿ya se les olvidó las integrales? es un tercio ¿no? un tercio ¿verdad? ese es el tamaño de esta función en este espacio vectorial un tercio midiendo de esta manera los tamaños ¿sale? el tamaño ah me faltó la raíz ¿no? porque la norma inducida lleva raíz ¿se acuerdan? la usual ajá pero es que o sea bueno es la norma al cuadrado ajá sí vale y ya pues la raíz de un tercio es el tamaño de la identidad en este espacio ¿vale? ya desayó que algo se me olvidó ¿ok? ahora les voy a dar un ejemplo de una norma en este espacio que no proviene de un producto interior profe, profe antes de antes de pasar a otro este ¿por qué ¿por qué este bueno es que ya no le entendí cómo le hizo este para para sacar un tercio ah porque tú defines el producto interior entre dos funciones en este espacio con la integral del producto de las funciones y acuérdate que el producto interior te induce una norma ¿te acuerdas? ajá sí ¿cuál es la norma? el producto interior del vector consigo mismo te da la norma al cuadrado ¿sale? sí sí ya entonces la norma de la identidad con la integral es uno sobre raíz de tres ¿sale? ok ok ahora ¿cuál creen que es la norma infinito de una función en el intervalo a b el máximo de la integral ¿cómo es continua? no el máximo de ¿cómo el máximo de la integral? la integral ya es un real digo ¿cómo es continua? ¿qué saben de las funciones continuas? ¿que alcanzan su máximo y su mínimo ¿verdad? ¿sí está bien? pero como como queremos que sea no negativa vamos a tomar el máximo ¿de qué? de los valores absolutos de la función tal que x está en el intervalo a b ¿sale? y esta norma no va a venir de un producto interior ¿sale? y tanto en análisis los que lleven análisis los físicos no crean que no les va a servir esto ¿eh? esto tiene que ver con los espacios LP que en análisis lo ven y eso para las aplicaciones y aplicaciones de probabilidad se usa mucho los actuarios llevan muchas cosas de esto ¿sale? los físicos también esto tiene estas espacios tienen muchas aplicaciones ¿sale? siguiente ejemplo el 2 ahora x va a ser el conjunto de sucesiones de números reales ¿sale? esto también es un espacio vectorial ¿cuál es el neutro aditivo del espacio vectorial? ¿la sucesión de puroceros? así es ¿sale? ¿cómo suman sucesiones? pues entrada por entrada ¿verdad? ¿sale? este y multiplican un real por la sucesión entrada por entrada está claro las operaciones ¿verdad? y se van a cumplir todas las propiedades de suma y producto por escalares ¿sale? este y creo que en su guía viene algo de cómo medir tamaños aquí déjenme revisar su guía ¿ya vieron el ejercicio 12? ¿sale? el ejercicio 12 tiene que ver con estas cosas por eso es punto extra obviamente esto no va a venir en el examen pero les ayuda a seguir practicando las propiedades de producto interior de norma etcétera y les da un panorama de cómo hay estos conjuntos estos espacios vectoriales abstractos de hecho este conjunto lo pueden ver como r infinito ¿no? que es el producto cartesiano de r consigo mismo una infinidad numerable de veces ¿verdad? sí ¿sale? bien ahora sí con eso acabo el tema ya pueden hacer toda la guía vaya que intento ¿les gustó el tema? yo pensé que iba a decir les gustó para que contestáramos sí y el tema también y sí el tema también nos gustó o sea tiene una parte muy geométrica muy aterrizada que es hacer geometría en el plano en R3 etcétera ¿sale? y tiene una parte muy abstracta que tiene que ver con estas discusiones pero la intención les decía que estas clases es como si fuera un entrenamiento de gimnasia y quienes hayan tomado entrenamientos les decía el entrenador llega y cuando tienes que hacer split te abren más de lo que hasta que llores ¿no? no es disciplina y mucha constancia profesor pero hay que hay que bueno la intención mía es tratar de presentar las discusiones y los temas sin que se funda el cerebro o sea que después de la clase siga funcionando ¿verdad? bueno ajá la bola hay varias podemos definir bolas en espacios métricos y en espacios vectoriales entonces definición lo voy a dar lo más general que es en espacios métricos sea x un espacio métrico la bola de radio r con centro en x es con centro en x 0 es el conjunto de elementos del espacio métrico tal que la distancia de x a x 0 es menor que r si se fijan las vecindades son bolas en r porque r es un espacio métrico ¿verdad? r es un espacio métrico con el valor absoluto es un espacio vectorial con producto interior que es el producto usual normado todo r es todo bueno de estas cosas que hemos visto ¿está clara la definición de bola? sí prof bueno y con norma ¿cómo queda? es la misma definición ¿no? la mismita sea x un espacio vectorial normado la bola de radio r concentra en x 0 son los vectores en el conjunto en este espacio vectorial tal que la distancia entre x y x 0 que esta es la distancia inducida por la norma en el espacio ¿verdad? es menor que r ¿hola? sí les mando la foto de esto ¿la asesoría del sábado va a ser antes del simulacro o después? el simulacro es el sábado empezamos el sábado con el simulacro a ver para que les quede clara la dinámica del sábado el sábado a las 10 ustedes se van a meter en la sesión del ayudante que ya les fue asignado no les voy a poner un ejercicio solamente van a ver cómo tienen su ayudante les va a dar indicaciones si no están tomando si no están teniendo la toma correcta o sea que coloquen su cámara adecuadamente ahí los ayudantes les van a dar indicaciones para hacer ajustes aprovechen estos días para acomodar su espacio de trabajo para el examen se pueden poner frente a un muro frente a la ventana o lo que ustedes quieran pueden hacer como yo que ponen su cobija detrás de ustedes para que no se vea nada ¿sale? si les da pena yo no no es por pena de yo soy medio desvergonzado sino para evitar este exacto este para evitar otras cosas bueno luego este entonces a las 10 se meten con su ayudante que les va a aplicar el examen tanto el simulacro como el de adveras ya se ya se les indicó con quien con quien les toca este le colocan su cámara prenden su cámara el ayudante les va a poner un dibujito para que vean en dónde van a ver el examen sus ayudantes ese día les van a dar indicaciones de cómo mandar las guías de cómo mandar los exámenes etcétera ¿sale? entonces básicamente el simulacro es para que quienes no estuvieron con nosotros en el semestre anterior se vayan familiarizando con la dinámica y para afinar cualquier detalle y cualquier duda que tengan al respecto ¿sale? entonces acuérdense que la intención es tener la experiencia lo más parecido posible a un examen presencial o sea están en examen no pueden estar este distrayéndose si tienen que ir al baño le avisan a su ayudante en cuestión este etcétera o sea traten de que sea un examen lo más serio posible se concentran en su examen ya saben entonces el sábado bueno o sea para los que hacemos la dinámica no va a dar asesoría entonces acabando acabando el simulacro que yo espero que no les tome más de media hora hacemos la asesoría después el simulacro que yo espero o sea vamos a proponernos para que a las diez y media empiece la clase vale vale ¿sale? ¿va? entonces ya no hay dudas todos por favor traten todos de participar en las asesorías en las asesorías es muy importante si ustedes llegan sin haber trabajado los ejercicios y solamente a ver qué hicieron los demás van a desaprovechar la asesoría porque donde más fallas tienen a la hora del examen es o bueno una buena parte de los errores a la hora del examen es porque pueden tener la idea de cómo resolver el ejercicio pero les cuesta trabajo escribir las ideas entonces lo que yo les recomiendo fuertemente es que lleguen a las asesorías con ejercicios sin asterisco de la guía escritos para que los puedan revisar en las asesorías y sobre los ejercicios con asterisco les pueden dar hints si tienen duda de que no entienden el ejercicio les pueden preguntar para que quede clara el ejercicio pero no por favor no escriban en las asesorías las respuestas de los ejercicios con asterisco porque lo que lleva a eso es que entregan copias de lo mismo ¿sale? ya todos están cubiertos con las asesorías hay distintos horarios entre semana y está la del sábado ¿hay alguien que no pueda ir a ninguna asesoría? bien este cualquier cambio si sus compañeros de equipo sienten que no están bueno dejan el curso etcétera pidan incorporarse a otro equipo ¿sale? digo es muy pronto apenas va a ser el primer examen pero este eso es algo normal que va a ir pasando a lo largo del curso ¿sale? entonces la idea es que estén trabajando por su cuenta de manera individual que estén trabajando con su equipo en las sesiones por equipo lo que yo les recomiendo es que discutan los ejercicios difíciles y revisen lean lo que van a entregar si alguien si si revisando en equipo un ejercicio por escrito alguien pregunta aquí no entiendo ya les están mostrando que posiblemente la redacción no es suficientemente clara ¿sale? a lo mejor acuérdense que para el examen es importante que se sepan las definiciones y los resultados vistos en clase los ejemplos porque los pueden utilizar en el examen si van a utilizar algo visto en clase dicen enuncien el resultado el ejemplo o el o la definición que vayan a usar pero acuérdense que saberse las definiciones y los teoremas y los ejemplos no es suficiente esas son las herramientas que necesitan saber utilizar para poder resolver los problemas del examen ¿sale? entonces una parte importante de la evaluación es que sepan utilizar las herramientas para resolver problemas ¿ok? ¿dudas? o les doy un adelantito porque ya el tema que sigue es completez y sucesiones entonces en los 10 minutos que me quedan nada más les quiero comentar algunas cosas para que Yadir empiece con sucesiones mañana y yo me siga con completez el viernes entonces les doy una introducción ¿sale? va entonces ya tema nuevo completez y sucesiones entonces como vamos a ver completez ¿qué propiedades o axiomas de completez conocemos? a ver ¿quién seguía? rápidamente o quien sea porque ya nos quedan nueve minutotes ¿alguien? cortaduras 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 supremo principio del supremo o ínfimo que son equivalentes ¿verdad? ¿qué más? cochí bueno sucesiones cochí sucesiones sucesiones de cochí ¿qué más? ¿qué más? intervalos anidados o encajados es lo mismo no principio arquimediano no porque ese se cumplen los racionales y los racionales no son completos ¿sale? ¿qué más? hay otro teorema de sucesiones hay muchos teoremas de sucesiones que son importantes y que solo se cumplen por la completez Bolzano-Ballestras ¿verdad? sucesiones otra vez tenemos el teorema de Bolzano-Ballestras los compañeros que les vaya sonando así de ¿y eso qué es? o sea si no recuerdan o no vieron alguna de estos temas por favor pregunten a sus compañeros que hayan llevado con nosotros para ver qué onda con estos conceptos para que los vayan revisando las recomendaciones que el viernes hayan revisado estas cosas para que no se nos pierdan en la discusión ahora hay una cuestión si ustedes revisan la definición de cortaduras y el teorema el principio de las cortaduras que nos da el axioma de completez aquí se usa orden bueno lo voy a poner aquí se usa orden bueno no se va a entender este simbolito se usa orden y cuál es el problema por qué lo por qué lo señalo porque en r2 en rn en general no tenemos orden o sea que este igual revísenlo luego les voy a decir por qué aquí también se usa orden en cortaduras se usa orden supremo se usa orden en intervalos anidados se usa orden porque en la definición de intervalos se usa orden qué onda con las sucesiones de cochi y las sucesiones acotadas que son las que usamos para bolsano ballestras se usa orden en qué fernando en qué gabriel prende tu micrófono si quieres que me quedan cinco minutos ok ¿cómo ven? bueno estoy muy al azar porque pues yo recuerdo que justamente estábamos probando propiedades de campo ordenado completo y habíamos pues con eso demostramos que el único campo ordenado completo era el de los reales y pues como pues como probamos esas cosas utilizando puro reales pues yo no supongo que sí no necesitarían de orden porque lo reales pero revisen las definiciones de sucesiones de cochi van a ver que lo único que se utiliza para definir sucesiones de cochi es la distancia y eso sí tenemos en RN ¿bien Sharon? ah ok 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 ¿sale? y para Bolsano Ballestras no se usa no es necesario el orden entonces si queremos definir ¿qué significa que un espacio vectorial sea completo y no podemos usar el orden ¿qué creen que vamos a usar? pues justo lo que los que acaban de mencionar que no ocupan el orden ¿no? obvio ¿verdad? y como vamos a usar sucesiones pues mañana con Yadira van a haber sucesiones para que podamos usarlas el viernes ¿sale? ok ¿dudas? les mando una foto bueno oigan el otro día había compañeros que han estado diciendo que se sienten sí dime ha habido compañeros que han dicho que se sienten perdidos por favor vean con sus asesores por qué se sienten tan perdidos yo sé que hay temas muy abstractos que vimos que fácilmente genera esa sensación pero hay muchas cosas que hemos visto que no son tan abstractas en este tema ¿vale? vale pero entonces acuérdense acuérdense que en este tema lo que se ha visto son estructuras de RN y lo que necesitamos es relacionar esas funciones especiales que es la suma en el espacio vectorial el producto por escaladas en el espacio vectorial el producto interior la norma y la métrica con el espacio que estamos trabajando para poderlo manipular ¿sale? 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 sí bien entonces vamos bien Gerardo si no se aburrirían y como dice Gabriel se dormirían ya despertaron con estas clases ¿verdad? ¿sale? bueno entonces les decía que necesitan trabajar ustedes solos con su equipo y en las asesorías para aumentar las posibilidades de que les vaya bien en el curso es mucho trabajo así que si si inscribieron muchas materias no fue buena idea porque yo creo que cálculo 3 es el más pesado así es Mauricio ahora sí ya estamos ya pasamos el calentamiento con cálculo 1 y 2 ¿sale? ¿sale? gracias profesor buena tarde profesor Antonino ¿qué pasa profesor? ¿cómo vas? sigue o sea sigue sin sentir nada pues normal o sea ¿no te han parecido interesantes los temas? o sea sí pues sí angustiado un poco pero ya ¿ves? ahí está sentimientos hay ¿verdad? ah o sea sí pero o sea bueno no digo nada mejor bueno si quieres luego es un échenle ganas profe profe hey hay ayudantía con ricardo ¿verdad? sí eso me dije a la 1 de la tarde sí creo que va a entrar pregúnten si ya llegó ¿ya llegaste ricardo? o pregúntenle en el whats alguien ya preguntó profe ok mientras tomen agua tomen aire tomen sol sugiero que paren la grabación de ahorita